Verano del 2000, fracasa Camp David, la última gran cumbre por la paz entre israelíes y palestinos. Dos meses después, el líder de la derecha israelí, Ariel Sarón, visita la explanada de las mezquitas en Jerusalén y estalla la segunda entifada. Así entró el conflicto de Oriente Próximo en el siglo XXI. Ahora, tras el asalto de Hamas el 7 de octubre, la mayor escalada en décadas ha causado en poco más de un mes, más víctimas que en los 23 años anteriores. El contador de víctimas mortales del conflicto palestino-israelí no ha dejado de crecer en el siglo XXI, pero nunca lo había hecho al ritmo actual. Según los datos de la Organización Israelí de Derechos Humanos Betselem, la cifra entre septiembre de 2000 y el 6 de octubre de 2023 fue de 1.300 israelíes y más de 10.000 palestinos fallecidos a manos de israelíes. El territorio más afectado en este periodo fue Gaza, con cerca de 8.000 muertos palestinos y casi 200 israelíes. En Cisjordania fueron casi 3.000 palestinos y 500 israelíes. Y en suelo israelí murieron cerca de 700 israelíes y más de 100 palestinos. Cronológicamente, el periodo con más fallecidos en los dos bandos era el que corresponde a los años de la entifada, que terminó en 2005. Lo que mostraba era la desesperación y la frustración de una población palestina que a esas alturas ya no esperaba nada del proceso de paz iniciado en Madrid y no esperaba nada de la comunidad internacional. Esa etapa tuvo consecuencias decisivas para el futuro. Israel empezó a construir el muro de separación en Cisjordania y se retiró de sus asentamientos en Gaza, que quedó bajo el control total de Hamas tras su victoria electoral en 2006 y la expulsión de Al-Fatah en 2007. A finales de 2008, Israel lanzó la operación Plomo Fundido para destruir las infraestructuras de los milicianos en la franja, supuestamente como respuesta al lanzamiento de cohetes. Durante este choque murieron 9 israelíes y casi 1.400 palestinos. Israel lo que hace es responder. Lo que ellos argumentan es que qué Estado soberano no se defiende cuando es atacado. Cuando Israel estima que la capacidad de castigo que puede ejercer Hamas es preocupante para su propia seguridad, lanza una operación que consiste básicamente en artillería y en ataques aéreos y en alguna operación de unidades de operaciones especiales para eliminar a algún dirigente de estos grupos. Fue lo que ocurrió en 2012 cuando Israel mató al jefe militar de Hamas. Dos años después lanzó la operación Margen Protector tras el secuestro y asesinato de tres jóvenes israelíes. Sus fuerzas atacaron Gaza durante siete semanas, acabando con la vida de más de 2.000 palestinos. Los edificios están muy pegados, hay mucha gente, es muy difícil por mucho que tú avises que la gente pueda darle tiempo a lo mejor a refugiarse. Cada operación militar de Israel produce muchos daños civiles. Es una situación similar a la de la actual guerra, aunque en esta ocasión hay dos diferencias decisivas para que el número de víctimas haya superado al de los 23 años anteriores del siglo, al menos en el lado palestino. En el israelí la cifra inicial de 1.400 muertos se ha ajustado a 1.200. La primera diferencia es el potencial ofensivo de Hamas, muy superior al mostrado en el pasado. Tiene no solamente el suministro de armas y el saber hacer que le han proporcionado respaldos tan claros como Irán y en algunos casos la milicia libanesa de Hezbollah, sino que también tiene capacidad ya, de manera evidentemente limitada, para fabricar cohetes y misiles dentro de la propia franja de Gaza. Lo que Israel nos esperaba es la sofisticación que ha tenido la planificación y el modus operandi, la sorpresa, la espectacularidad siniestra, se debería decir. La segunda diferencia es la respuesta israelí, que incluye una campaña de bombardeos nunca vista y una incursión terrestre a gran escala en Gaza. Va a provocar que pierda mucha legitimidad también frente a la comunidad internacional. Y es exactamente donde Hamas quiere situar a Israel, como un Estado que no cumple con la legalidad internacional, que comete crímenes de guerra. El resultado de las acciones de los dos bandos es que en pocas semanas se ha duplicado la cifra total de muertos causados por el conflicto en el siglo XXI. Y el contador sigue en marcha.